Encuentra que... Llego unos minutos contados, tu llamada me espera una oportunidad Deje lágrimas derramadas por alguna emboscada que no recuerdo más Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Llego tarde y no la pude superar, si en tus ojos hoy me pude vencer Llego una sonrisa perfecta, mi derrota se entera, es un día que no está Tiene todos los calendarios, con los días trachados, cansada de esperar Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Llego tarde y no la pude superar, si en tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Llego tarde y no la pude superar, si en tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Llego tarde y no la pude superar, si en tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Llego tarde y no la pude superar, si en tus ojos hoy me pude vencer Llego tarde y no la pude superar, si en tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Llego unos minutos cortados, tu llamada y espera uno por tu vida Deja la viva cerrar manos, pon alguna broscada que no recuerdo más Deja que la fiebre se vaya esta vez, todos resucitamos una vez Deja que la fiebre se vaya esta vez, todas resucitamos una vez Gracias por ver el video